¡Suscríbete al canal! No sabemos mucho sobre el cerebro, pero lo cierto es que tampoco los científicos saben mucho sobre el cerebro. Muchos de estos mitos también se pueden aplicar a cosas que los científicos creían hasta hace poco y que poco a poco se van dando cuenta de que no eran exactamente así. Les pongo tres ejemplos recientes. En el MIT se está viendo ahora que probablemente el Alzheimer no consiste tanto en que se pierdan los recuerdos, sino que se pierde la llave para acceder a esos recuerdos. Se está viendo también, se acaba de encontrar hace unos meses, uno de los sitios perdidos del cerebro que se creía que no existía, que es la conexión con el sistema linfático. Una especie de mito y que al final resultó ser cierto. Y hace muy poquito, hace apenas unos días, un grupo de científicos quería poner a prueba una cosa que se llama en neurociencia la matriz del dolor, que es un patrón de conectividad que se ve en neuroimagen cuando sentimos que nos hacen daño. Bueno, pues este equipo de científicos lo que hizo fue coger a un grupo de personas que no pueden sentir el dolor por genética. Tienen un tema, una mutación que hace que ellos no puedan sentir dolor. ¿Qué sucedió? Que también se encendía la matriz del dolor, con lo cual hay que repensar si ese patrón de conectividad significa lo que creíamos hasta ahora. Pero aparte de todo esto, me gustaría poner a prueba lo que piensan los asistentes a este congreso de Mensana sobre el cerebro, cuáles son sus conocimientos. Quiero que me digan qué es lo que ven aquí. A ver, ¿ven? Nada, estáis un poco fríos. ¿Por qué no hemos hablado de ello hoy? ¿Puede ser el cerebro? Bueno, primer error, porque esto se llama encéfalo, hablando técnicamente sobre el asunto. Lo que solemos nombrar cuando vemos esta imagen como cerebro es incorrecto. Realmente, ahí hay un montón de cosas más. Ahí está la espina dorsal, está el cerebelo, está el bulborraquídeo. Todo eso forma parte de lo que se llama técnicamente, y bien dicho anatómicamente, el encéfalo. El cerebro es solamente la parte que veis ahí en amarillo, blancuzco, que sería como la peluca del sistema, para entendernos fácilmente. Bueno, otra pregunta sencilla. ¿Cuántas neuronas tenemos en nuestro sistema nervioso? Los que más al día estén y más hayan leído divulgación, lo habrán visto en un montón de sitios, se habla de una cifra redonda de 100.000 millones de neuronas. Yo suelo hacer la broma a veces cuando quiero convencerme de algo, digo, 100.000 millones de neuronas no pueden estar equivocadas. Bueno, pues realmente no es una cifra correcta. Hace unos meses también el equipo de Susana Herculano, o hace un par de años, hizo una estimación muchísimo más precisa y estableció que hay 86.000 millones de neuronas en nuestro sistema nervioso. Alguien pensará, hombre, 14.000 millones de neuronas arriba, abajo, tampoco son tantas, ¿no? Bueno, en realidad piensen, por ejemplo, que 14.000 millones de neuronas son el número de neuronas que tiene un mono babuino. No son muy listos, pero oye, no está mal. ¿Dónde están todas estas neuronas? Aquí es donde les voy a dejar a ustedes con el culo torcido, con perdón. Bueno, lo más normal es que pensemos que esas neuronas se encuentran en la corteza cerebral, que a fin de cuentas, lo hemos oído muchas veces, es lo que nos hace diferentes. Ahí es donde están nuestros pensamientos, en la corteza frontal es donde los seres humanos nos distinguimos. Bueno, pues resulta que el 80%, el 80% de nuestras neuronas se encuentra en esa pelotita que se encuentra aquí abajo, como una especie de moño del encéfalo, que es el cerebelo, que es el que coordina los movimientos. Aquel por el cual, por ejemplo, entrevistamos cómo jugar al tenis, una cosa muy práctica, pero que nos ha servido para huir de los depredadores durante años. Atentos a las cifras, de los 86.000 millones de neuronas que hemos dicho que tiene el sistema nervioso, 70.000 millones están en el cerebelo. Y la verdad es que los científicos te reconocen que tampoco saben muy bien cómo funciona el cerebelo. Y 16.000 millones están en el resto. Fijaos que 16.000 millones es una cifra muy parecida a esas 14.000 millones de neuronas que nos quitábamos de un plumazo hace un ratillo. Así que, ojo con despreciarlas. Bueno, si hablamos de mitos, neuromitos, y aquí llega el clásico, el que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el mito de que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Ya habéis visto cuando sacamos las cámaras a la calle, está muy extendido. De hecho, hay películas, libros sobre este asunto. Esta película realmente a mí me marcó. Se llamaba Lucy y en ella Scarlett Johansson es una chica que vive la vida y un día le echan droja en el colacao y de repente empieza a utilizar mucho más parte, decía el lema de la película. Ella, una persona normal, utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Ella está a punto de alcanzar el 100%. Todo esto leído con la voz de Morgan Freeman, que era el neurocientífico que aparecía en la película, muy serio, diciendo estas cosas. Bueno, imaginaos que de las 86.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, hubiera 90% de ellas tocándose la Bartola, ¿cómo es la expresión? Bueno, a la Bartola. Bueno, esto no tiene ningún sentido científico. ¿Por qué? Bueno, no hay áreas del cerebro que se haya visto que no tengan actividad. De hecho, incluso cuando el cerebro está en reposo, hay actividad. ¿De repente se va el sonido? Bien. Tampoco tiene sentido que la evolución genere o consiga, llegamos a tener un órgano como el cerebro tan costoso energéticamente para tenerlo pasando el rato. No tiene ningún sentido. Además, lo que sí que se ha visto es que todas las partes del cerebro no están puestas a la vez, pero sí funcionan. Es decir, lo voy a explicar más fácil. Lo que importa no es tanto que el motor esté en marcha al 80%, al 90%, eso no tiene ningún sentido cuando hablamos de actividad cerebral, sino la manera en que se conectan unas áreas con otras. De acuerdo. De hecho, tener mucha actividad cerebral no es símbolo o signo de ser más listo. Había gente que decía que si utilizáramos más de un 10% empezaríamos a mover las cosas con la mente, que eso salía en la película. Realmente es muy simpático. No. Y como ejemplo les pongo la gente que estudia, los neurocientíficos que estudian la demencia precoz, que son aquellos casos que están, digamos, teniendo demasiada actividad cerebral precisamente y que pueden desembocar en un daño y finalmente en Alzheimer. Cuando se ve las neuroimágenes de este tipo de personas, lo que se ve es que en un paciente normal, cuando evoca un recuerdo, se producen tres conexiones en un periodo de tiempo muy pequeño, normalmente milisegundos. Y cuando una persona tiene una demencia precoz, lo que sucede es que el cerebro se empieza a reconectar. Hay una actividad tremenda, como una lavadora vieja centrifugando, es un poco el ejemplo que yo suelo poner. Y eso es mucha actividad y eso no es algo positivo. Eso es un síntoma de que algo no va bien en el cerebro. Así que el mito del 10% ya lo pueden ustedes descartar y le cuentan esta chapa al próximo que se lo diga en un bar. Conclusión. No se fíen ustedes de las cosas que ven en la tele, aunque se las diga Morgan Freeman. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Pensamos a veces equivocadamente que cuando estamos en reposo, cuando estamos haciendo meditación, esto que llaman ahora los modernos mindfulness, etc., que no hay actividad cerebral. Y esto no es posible. Ya les he dicho que el cerebro está permanentemente activo, incluso un tipo de actividad espontánea que todavía no comprendemos muy bien cómo es. Y me apuesto con ustedes y con la gente que está en sus casas a que probablemente, si les pregunto cuál de estos tres patrones de actividad eléctrica tomadas por encefalograma en tres sujetos diferentes, pertenece al sueño profundo. Lo más normal es que casi nadie diga que es el del medio, porque nos parece que es una actividad muy marcada y muy cíclica, cuando en realidad es justamente lo que ocurre. La actividad cerebral en sueño profundo, cuando estamos profundamente dormidos, lo que sucede es, fíjense, porque conecta con lo que hablábamos antes, las distintas áreas cerebrales se desconectan entre sí, se cierran las puertas entre ellas, por decirlo metafóricamente. Y las neuronas se agarran de la manita y empiezan a hacer la ola. Esto lo podemos hacer en slow motion. Esto significa que no hay pensamiento. Pensamos que el pensamiento es algo rítmico, que sería un patrón como ese. El patrón de pensamiento despierto es algo mucho más caótico, por lo que os decía, son áreas del cerebro que se conectan unas con otras y no áreas que están todas a la vez en movimiento y con mucha actividad. Otro de los grandes neuromitos, perpetuado por los libros de autoayuda, es que existen dos hemisferios, uno racional y otro emocional o artístico, y que existe una pugna interna en nuestro interior entre nuestro yo oficinista y nuestro yo artista loco enamorado de la vida. Bien, esto no es verdad. Así de claro. Esto es un error. Básicamente porque las personas que son creativas, que tienen pintores y demás, cuando están utilizando estas técnicas, se encienden y se conectan todas las áreas del cerebro en los dos hemisferios. Es cierto que hay ciertas funciones que están lateralizadas, como sucede con el lenguaje, pero está cada vez más descartado el mito de que existen dos hemisferios, uno creativo y otro no creativo. Este sí que mola. El neuromito de que los hombres y las mujeres tenemos cerebros distintos anatómicamente. Bueno, en realidad somos muy distintos en muchas cosas, entre otras cosas por el tema hormonal, pero cuando se miran los cerebros son indistinguibles el cerebro de una mujer y de un hombre. Hay cuestiones de tamaño, pero lo que se ha visto recientemente, además, un paper muy bien elaborado estadísticamente con 1.400 cerebros, lo que se vio es que no había mayores diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer que entre el cerebro de dos individuos cogidos al azar, con lo cual es otro mito que habría que descartar. El mito de las neuronas perdidas. Este es otro de los mitos, como les decía al principio, en los que los propios científicos estaban equivocados. Durante mucho tiempo se pensó que en el cerebro no se regeneraban las neuronas, que nacíamos con un número de neuronas. Entonces se pensaba que eran 100.000 millones. Ahora ustedes ya saben que son 86.000 millones, espero que no lo olviden. Y a partir de ahí las íbamos perdiendo en borracheras, juezgas y demás y nos quedábamos un poco turulatos en la vejez. Bueno, pues no es así. Resulta que se generan nuevas neuronas en el hipocampo, se generan nuevas neuronas en otras partes de la corteza cerebral. Eso sí, no a un ritmo igual que en otras zonas del organismo, por lo cual lo de las borracheras, con calma, no se emocionen. El mito de las cajitas, que es como a mí me gusta llamarlo. Antes de nada, un matiz. Efectivamente, existen zonas del cerebro, áreas que están especializadas y que sus funciones están muy localizadas. Pero en general, desde la frenología en adelante, y ahora hay un problema con la neuroimagen en este sentido, que muchas veces se tiende a pensar en el cerebro de una manera estática, como si en determinados sitios estuvieran localizadas funciones muy precisas y se pierde de vista que realmente lo que se está viendo es que lo que interesa aquí es la computación distribuida del cerebro. Es decir, la manera, vuelvo a insistir otra vez, en que se conectan unas regiones con otras, unas neuronas con otras. No hay una neurona que esté especializada en una sola cosa. Normalmente las neuronas tienen distintos papeles en función del momento en que se activan. Y es esa combinación, esos algoritmos, lo que se intenta descifrar en proyectos muy costosos, como el famoso proyecto Brain, que lideraba Rafael Yuste, el español Rafael Yuste, que lo que intenta encontrar es no ya tanto cuáles son las autopistas que hay dentro del cerebro, sino qué coches van por ellas y a dónde se dirigen. Ese es un poco el asunto de fondo. Por eso lo de las cajitas es un concepto que resulta erróneo, aunque ya les digo que en algunas ocasiones sí que hay funciones que están muy localizadas. Pero si hay una capacidad del cerebro que es realmente sorprendente, aparte de esta hiperconectividad entre unas regiones y otras, es la de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del organismo, del cerebro, para reorganizarse. Por ejemplo, en niños pequeños que tienen un problema en una enfermedad concreta, les tienen que estirpar ni más ni menos que medio cerebro, un hemisferio cerebral completo. Se ha visto, se ha comprobado que la plasticidad en estas edades es mucho mayor que cuando ya somos adultos y que estos niños pueden perfectamente hacer todo tipo de funciones asumiéndolas con uno solo de sus hemisferios. Cuando hay tumores cerebrales, cuando hay ictus, cuando hay daños cerebrales, también se ha visto que la plasticidad se pone en marcha y el cerebro empieza a asumir, las áreas adyacentes empiezan a asumir las funciones que estaban en la zona afectada. Lo hace de manera muy paulatina y hace muy poco, hace solo tres días, tuve la ocasión de dar una exclusiva, que yo creo que tiene repercusiones a nivel global, después de tres años de seguimiento en Voz Populi, con el doctor Juan Antonio Barcia, que es el jefe de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que está trabajando con pacientes, él opera tumores cerebrales y ha conseguido algo que resulta realmente asombroso. El problema que él tiene cuando va a operar a un paciente es que se encuentra que no puede quitarle, si tiene un tumor, no puede quitarle ese tumor cuando afecta a las áreas funcionales, ya sea el lenguaje, ya sea el área motora, porque dejaría al paciente sin poder hablar, sin poder moverse y eso no se puede hacer. Con lo cual, él en situaciones desesperadas buscó una manera de afrontar eso y darle una esperanza a sus pacientes. Lo que hizo fue utilizar la plasticidad cerebral, que ya se produce de forma natural, pero intentar acelerarla. ¿Y cómo lo hizo? Con una manta de electrodos, se opera al paciente en primer lugar, se ve dónde están las áreas afectadas, se coloca una manta de electrodos en la zona del tumor. Aquí tenéis un ejemplo que va a explicar perfectamente lo que os digo. Este es un paciente, el primero de todos, que llegaba con un problema, un tumor, como ven, en la zona derecha, ese es el hemisferio izquierdo en realidad, donde estaba el área de broca, que es el que afecta al lenguaje. No se podía operar porque estaba en una zona muy delicada del cerebro. Lo que hicieron fue meterle una manta de electrodos, estimularle, hacerle hablar durante tres semanas haciendo rehabilitación y consiguieron que al cabo de tres semanas, al volver a hacer una neuroimagen, la función del lenguaje hubiera pasado al otro hemisferio y el doctor Barcia y su equipo pudieron estirpar el tumor sin dejar a este paciente sin habla. Esto es una cosa absolutamente asombrosa. Cualquiera que sepa de neurociencia, cuando le muestras estas dos imágenes se le caen los palos del sombrajo, como quien dice. Es realmente espectacular. Lo han hecho con cinco pacientes. Se presentaba en el Journal of Neurosurgery esta semana el estudio y lo que demuestra, además, es que cae otro neuromito. Se pensaba que la plasticidad cerebral se producía fundamentalmente en las zonas que no son las áreas primarias. Las áreas primarias del cerebro se consideran aquellas que están muy especializadas. Por ejemplo, en la parte del occipital está el área visual. Un golpe ahí te puede dejar ciego. En la área motora es toda esta zona que, en forma de diadema, recubre el cerebro. Hay varias áreas que afectan y tienen funciones específicas. Se pensaba que las que eran más plásticas, las que tenían más versatilidad, eran las otras y que las áreas motoras o las áreas primarias eran difíciles. Él ha conseguido plasticidad en las áreas primarias. Esto, en la comunidad científica, es una novedad y puede tener unas repercusiones increíbles. Poder mover las funciones cerebrales de un sitio a otro dentro del cerebro para poder ayudar a personas, por ejemplo, con problemas cognitivos, con problemas de movilidad, esto podría cambiar la forma en que entendemos la medicina y la neurociencia actualmente. Y no me quiero ir sin hablarles en una charla sobre neuromitos, sobre los neurotimos. Estamos muy acostumbrados. Esto ya han visto ustedes. Yo les he estado contando que la neurociencia no conoce bien lo que sucede en el cerebro. No sabemos casi nada y, sin embargo, existen ciertas personas que creen que por ponerle un prefijo a cualquier palabra eso lo convierte, hace una especie de magia y lo convierte en la solución de todos los problemas. Hay gente que intenta vendernos la moto de que podemos entrenar funciones cerebrales a la carta y volvernos superhéroes. Incluso hay gente que está empezando a darse descargas eléctricas en el cerebro, en su casa, en chispazos, con la corriente 220. No, 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 ya hablábamos antes, Javier y yo, ya hay congresos donde se está hablando de las repercusiones de este tipo de cosas y los daños que dejan a largo plazo. Hay gente que va vendiendo por ahí que los grandes problemas del cerebro son problemas no bien asumidos, aquello de que no te llevaba bien con tu madre y por eso tienes Alzheimer. Bien, esto es un timo. Hay gente que intenta convencernos de que puede convertir a nuestros niños en genios y ni siquiera saben ellos atarse los zapatos. Esto lo he vivido muy de cerca. Hay gente que intenta engañar a nuestros jefes. Les quieren hacer líderes solo por poner la palabra neuro delante. Y luego hay gente que ya lo mezcla todo, las dos palabras mágicas por excelencia en el mundo de la ciencia, lo neuro con lo cuántico, les invito a que lo busquen en Google, es un mundo de sensaciones. Bueno, por último y para terminar y como conclusión, me gustaría que se quedaran con una idea. Sabemos poquísimo sobre cómo funciona el cerebro. Intentamos aprender por lo menos las cosas que sabemos, comprobar que las cosas que sabemos por lo menos sean ciertas. Hay un montón de gente investigando, muchísimo dinero. Pero la próxima vez que alguien les hable con absoluta certeza sobre algo relacionado con el cerebro, le cojo prestada una frase a Javier que hablábamos antes de comenzar. Hay gente que está diciendo como grandes verdades cosas que ni siquiera son medias mentiras. Bueno, pues ojo con eso. Cuando vean neuro, pongan la antena y, por favor, piénsenlo dos veces. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos